No, va a atinar Federico Martínez, exacto, Martínez, se le corta su micrófono, hable con Marcelo, y hay penal, hay penal que tiene que tomar Liverpool, va a rematar al arco, ¿quién es? Federico, ¿no? Sí, estamos seguros que es Federico Martínez, penal que va a rematar en el arco que da hacia el cerro, a la calle Carlos de la Vega, está hechazo, ¿qué le voy a decir? Lo conozco de Potrillo, es atajador de penales, una final del Uruguayo en el 2014, por los penales atajados por hechazo, Danubio salió campeón, ¿cómo olvidarme? Y acá está enfrente a este goleador extraordinario que es Federico Martínez, si estuviera en Colorado lo tiraba él, o lo puede tirar Figueredo, pero lo dejó a Federico que está en racha, señores, rematará con pierna derecha, en el arco del fondo, con el viento levemente a favor, Liverpool tiene este penal bien cobrado por Cunha, 34 minutos, va a rematar con pierna derecha, está hechazo paradito nomás con los brazos al costado, no se mueve, impertérrito, demora Cunha en tanta recomendación, se adelanta Martínez de derecha, ¡gol! ¡Gol de Liverpool! Martínez no podía fallar esta mañana con la gente en la tribuna, remate al paro derecho, a media altura, hacia allí fue hechazo, pero solamente quedará en la fotografía, porque no podía parar por la violencia el remate de Martínez, seco, a la derecha, a media altura, inatajable, para el arquero hechazo, se pone a ganar Liverpool, Federico Martínez exactamente a los 35, uno para Liverpool, cero para River. Muy bien ejecutado el penal por parte de Martínez, abajo a la derecha, fuerte, impecable la definición, por más que se tiró hechazo, nunca pudo llegar, marca Martínez para hacer olvidar aquellos fantasmas del color Ramírez, y decir, acá estoy yo, se fue él, pero estoy yo, Federico Martínez. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, ataca con la pelota el conjunto de Liverpool, marca el ojito, Rodríguez tocó para Napoli, Napoli para Montiel, Montiel la regaló, la robó Figueroa, la metió a papelito, se la piden por derecha, por parte del pie Martínez, atrás del rebote, le quedó a él, cinto atrás, que no puede, dominar Hernán Figueroa, contra golpea River, la lleva el Chori Castro, cruza la mitad de la cancha, a toda velocidad el Chori Bapalo García, bastante solo, acá a la derecha, pasa por Napoli, se entretiene, sacó un derechazo, gol, gol de River, gol de River, Borba, Borba fue el que sacó el disparo, metiendo la pelota junto al palo, entró en el rinconcito, había lugar solo para ella, entre la mano derecha de Lentinelli y el palo derecho del arco de Liverpool, lo sufre Liverpool porque estaba siendo protagonista, a pesar del viento, contra golpea el conjunto River y Borba, que hizo un gran trabajo físico en la primera parte, que los corrió a todos, Lentinelli apareció en su facoleadora, que es donde rinde mucho más, empató el partido River, estamos uno a uno aquí en Belvedere. Pero dale todo el mérito al Chori Castro, que una corrida fantástica como en sus mejores tiempos, la tomó en su campo, corrió, dejó varios por el camino, se la dio a Borba, y este de derecha lo ajusticia a Lentinelli, y pone la igualdad aquí en Belvedere, River se pone en partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, 76, a ver que va llegando el tiro libre, saca con golpe de cabeza, el gol, 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 de Liverpool, en el segundo palo, mirá lo que es el estadio, una fiesta de hinchas de Liverpool, que rebolean lo que tiene de la mano, los muchachos de la cabecera que dase a Julián Laguna, tuvieron la chance de verlo, en vivo y en directo. Amigos oyentes, llegó a marcar para el Felito Fernández, con su enorme jerarquía, un hombre que en cualquier momento te puede mandar el gol, y llegó nomás, y se hace justicia con el Liverpool del primer tiempo, sobre todo, no estaba cerrando bien el juego. Pero cuando tenés goleadores, estas cosas pueden pasar a tu favor. De nivel de papelito a los 34 del segundo tiempo, pasa a ganar el local, Liverpool 2-River 1. Una ejecución fantástica, y el más chiquitito, Sebastián Papelitos Fernández, lo deja sin asunto al propio arquero y chazo, gana Liverpool en la cuchilla, gana aquí en su casa, y se afirma más escolta que nunca, del número uno del torneo clausura como plaza, que jugará esta tarde. Amitab, hacemos la vida más fácil. El conjunto de Liverpool desde la izquierda lo va a hacer el botija Pinto, el cronómetro dice 42 minutos y medio, estamos en el segundo tiempo, por terminarse el juego, 2-1 gana Liverpool, pero acá no cierro nada, Outwell que está tomando Pinto, Pinto que colocó al medio, le hacen el pase para que salga el zaguero Pérez, domina desde la pelota Liverpool, salida de Pérez, Pérez que la tiró por derecha, a toda velocidad se viene Martirena, corre Martirena, a toda velocidad, repito, se mete en el área, disparó, gol, 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 gol sacando ventaja en cada toque de balones, cuando ingresó al área, le gustó terriblemente pegarle, y menos mal que lo hizo, menos mal que se animó, sacó un derechazo, la metió en un ángulo hace tiempo, no veo festejar a la gente de Liverpool, un gol como este, realmente extraordinario, para bajarle la presión en el partido, para dejar con dificultades a River, el Pío Martínez, Martínez, sí, el lateral derecho, salen jugadores, salen crack como sapos, aquí en el fútbol uruguayo, el pibe Martínez, Gastón Martínez, marca, exactamente a los 43 minutos, el tercero va a ganar Liverpool, Liverpool 3, River 1, pero qué corrida que te mandaste, Gastón, desde tu propia cancha, dejaste a uno de River por el camino, corriste, corriste, y realmente cuando llegó al área, sacudió la derecha, y se la clavó arriba, nada para hacer, y chazo, pone el tercero a Liverpool, ya había tenido en el primer tiempo, pero esta, esta fue adentro, qué golazo, qué golazo, Gastón. Amitab, hacemos la vida más fácil. Coñina 12, para crecer.